Ante los estragos que ha provocado la primera ola de calor que se registró en Coahuila, las enfermedades estomacales incrementaron entre un 20 y 25% respecto a las registradas el año anterior, según la Secretaría de Salud. Aunado a esto, aumentó la afluencia de personas en consultorios médicos. Tal es el caso de la señora Genoveva Méndez, que se encontraba dentro de un centro médico haciendo fila, quien afirmó que es muy común dejar alimentos sin refrigerar, lo que ha provocado que los ciudadanos tengan visitas más frecuentes al médico. Pues sí, yo creo que sí, que hay que tener un poquito más de cuidado con los alimentos que dejamos afuera, porque si me ha pasado, de repente dejas un vasito de leche y pues ya, no sabe igual. Entonces sí, el calor nos está afectando con las enfermedades del estómago, diarrea, vómitos. Según la Secretaría de Salud, se han registrado un promedio de 3.365 casos semanales por malestares estomacales. Por otro lado, entre las principales afectaciones que las temperaturas podrían causar a la población, señaló la insolación, quemaduras por los rayos de sol y, como las más frecuentes, las enfermedades diarreicas. Informo para Enlace 13, Marifer Reina. Enlace 13, Marifer Reina.